Buenos días, amigo periodista. Bueno, como ha sido de conocimiento público, el día lunes 24 de marzo se llevó a cabo la sesión extraordinaria para ventilar el pedido de suspensión del alcalde de Malena de Cao. Bueno, por decisión de los regidores, mayoría simple, se recordó rechazar dicha solicitud por los siguientes fundamentos. Basado en la opinión legal, quien manifestó que la municipalidad distrital de Malena de Cao no tenía un reglamento interno de consejo porque no ha sido publicado y que podría existir el manual de organización y funciones y el reglamento de organización y funciones, pero estos, al no ser publicados, no tienen validez, por eso es que no pueden hacer entrega de dichos documentos a los regidores, que fue una causal en la cual habíamos dicho de que para que los regidores puedan cumplir con su función de tal y los presidentes de las comisiones de regidores puedan ejercer su labor de presidente, tenían que contar con los documentos normativos como era el reglamento interno de funciones, el manual orgánico de funciones y el RIC, y frente a la negativa reiterada de la alcaldesa entrega de sus documentos, que fue por lo que se le denunció electoralmente. Otra de las causales fue de que al haberse formado una comisión especial de regidores para hacer una investigación administrativa de los actos del gerente municipal y los funcionarios que estén comprometidos en los ilícitos que se estaba conociendo, la alcaldesa no efectivizó el acuerdo de consejo y no emitió la resolución, fue otra causal. Frente a ella también el informe legal señalaba de que porque hay un regidor del consejo o un regidor que integraba la comisión especial de regidores había dicho que ya no quiere participar y porque la Fiscalía Penal Anticorrupción había terminado a conocer de esos hechos, por eso que ella no emitía la resolución. Frente a esas situaciones nosotros vamos a intervorear las acciones impugnatorias correspondientes, pero a la vez también vamos a iniciar las excepciones legales penales por las siguientes razones. Primero, no es factible, es inaudito, es inconcebible creer que la Municipalidad Distrital de Madalena de Caos no tenga reglamento interno de consejo, no tenga el MOF ni tenga el ROF, porque esto conllevaría a inferir de que no existe dicha municipalidad y que los funcionarios que se encuentran ahí laborando no tienen el marco legal y que todos sus actos serían nulos. Segundo, que es totalmente falso de que el regidor que integraba la comisión especial haya señalado que no quiere integrarlo porque no había documentación de por medio y es totalmente ilícito, contrario a lo que establece la Ley Orgánica de Municipalidades, que el asesor legal, cuyo fundamento acogió la mayoría del consejo, de que por haberse iniciado una acción de la Fiscalía de conocer el tema, se tenga que dejar de lado la conformación de una comisión especial de regidores, que los regidores, de forma unánime, habían acordado. Esto conllevaría que existen delitos muy aparte de las acciones impugnatorias en sede electoral. Doctor, ¿el asesor legal quién era? Bueno, es el estudio Santa María Banto Vega. Indudablemente es la persona que estuve presente, pero no hubo exposición, solamente hubo la lectura del informe legal y sobre ese informe tomaron la decisión los regidores y no dieron oportunidad para que este informe sea rebatido por la persona que interpuso la denuncia electoral. Indudablemente todos esos actos que anteceden, al cual ha señalado uno de ellos, demuestran que existe una falacia en la asesoría legal. Lastimosamente nos vamos a ver obligados a poner esto en conocimiento del Ministerio Público, porque esto es un informe falso en proceso administrativo, que es un delito que está contemplado en el Código Penal. Doctor, ¿se conoce, conoce usted de otros casos en alguna municipalidad donde no tengan estos instrumentos de gestión? Bueno, que yo conozca, ¿no? Porque todas las municipalidades lo tienen. Bueno, reitero una vez más, desde el momento que nace una municipalidad, lo primero que hacen es dotarse del marco normativo para poder ejercer su funcionamiento, por el mérito de la autonomía que le da la Ley Orgánica de Municipalidades. Por ejemplo, el ROF, o Reglamento Orgánico de Funciones, establece pues la cantidad de funcionarios que van a trabajar en dicha municipalidad. El manual de la Ley Orgánica de Funciones establece las competencias y los requisitos de las personas que van a ocupar esos cargos. Y el RIC es el documento que establece la manera como se van a conducir los regidores, la alcaldesa dentro de la municipalidad y cuáles son las facultades de las presidentes de las comisiones que se forman. Si esto no existiera como fue el informe, entonces no existe municipalidad. Entonces, esa es la razón descabellada, lógicamente, que va pues, quiera y así lo están permitiendo ellos, porque esta es una burla, es una cachetada a la inteligencia del poblador, no solamente de Magdalena de Cao, sino del poblador, de la provincia de Escope, y a los asesores legales, a los abogados, que estamos inmersos en esto. Eso no lo podemos aceptar y vamos a actuar conforme a ley. Doctor, en este pedido de suspensión que hiciera la regidora Milagros Córdoba, ¿no podía tomarse en cuenta, obviar los instrumentos legales de la municipalidad que faltan y tomar en cuenta las normas generales? Bueno, el artículo 25 de la ley orgánica de municipalidades establece las causales taxativas para que pueda postular una suspensión en el cargo de un regidor o de un alcalde. Y el artículo 3 dice, por sanción, por falta grave, conforme al reglamento interno de consejo. Es decir, para que pueda prosperar una denuncia electoral y pueda ser motivo de una acción de sanción, tiene que haber el RIC. Y si no hubiera el RIC, entonces no están dada la tipicidad y nos van a declarar nulo o no nos van a dar la razón en sede electoral. Entonces, el estudio Santa María Vega, y se lo digo públicamente, conociendo esto, ha creado una descabellada figura de que la municipalidad no tiene RIC y por lo tanto no pueden alcanzar. A pesar de existir las acciones, lo que acaba de señalar, que anteriormente siempre decía que van a entregar su aumento oportuno que por el costo no pueden dar a los regidores.